esa segunda vida digital que llevamos nos ha estado robando nuestra capacidad de concentración y tenemos que recuperarla antes de que sea demasiado tarde por mucho que me encante vivir esta vida en la que todo es remoto como mi trabajo restaurantes incluso tener contacto con mis amigos lejanos debo admitir que por temporadas mi capacidad de mantenerme enfocado en una tarea me ha resultado complicado fácilmente podría crear una lista de las formas en las que me la he ingeniado para no hacer lo que debería estar haciendo no siento que sea por falta de ganas o entusiasmo simplemente sucede y cuando te das cuenta ya pasó media hora que has estado procrastinando ustedes mejor que nadie saben que no uso tanto mis redes sociales ni siquiera tengo una cuenta de facebook y las notificaciones que me pudieran distraer las tengo desactivadas porque en verdad no tengo la urgencia de verlas así que podría decir que ese no es uno de mis problemas pero hay tanto sucediendo a nuestro alrededor que es difícil escapar alguno de esos tentáculos sea cual sea el detonante de tus redes sociales el chat con los amigos simples notificaciones de celular o este vídeo de youtube de hecho si tienes algo que hacer por favor cierra este vídeo y míralo en otra ocasión es importante que reconozcas que todo ese tiempo que gastas en ello podría ser mejor aprovechado en otro tipo de actividades incluso ese podría ser exactamente el problema que por querer aprovechar el tiempo comenzaste a aprender algo nuevo cuando sabes que deberías estar haciendo otra cosa como dije hay demasiado pasando a nuestro alrededor y la cultura en la que vivimos nos grita a buses que tenemos que ser productivos esto sólo ayuda a incrementar el miedo de estar quedándonos atrás de quedarnos sin tiempo de hacer lo que queremos hacer nuestro mismo entorno nos hace caer en este tipo de juegos al mismo tiempo si comenzamos a pensar que la razón principal de este problema es que no somos disciplinados o que somos flojos tampoco va a ayudar en nada incluso alguien podría decir está bien me voy a aislar de todas estas distracciones me iré a vivir al bosque por un tiempo para perder contacto con el mundo exterior la verdad es que la simple abstención no nos va a salvar 100% de este problema al menos no si nuestro entorno no cambia al mismo tiempo ocultarse en el bosque no desaparecerá al mundo que nos rodea de que sirve aislarse si cuando regreses todo volverá a ser lo mismo por otro lado alejarse la tecnología no lo es todo en parte de tu falta de concentración también se puede deber a otros factores como lo son la falta de ejercicio insomnio estrés o inserta aquí otra best word millenial para aquellos que hemos estado programando ya por un tiempo sabemos lo importante que es mantenerte enfocado en una tarea cuando estás concentrado analizando tirando líneas de código y alguien o algo te interrumpe muchas veces es difícil volver a tomar el hilo de lo que estabas haciendo eso es porque tienes que recordar en qué te quedaste y volver a cargar tu cerebro con las ideas que tenías cuando estabas en medio del proceso a eso se le llama el efecto switch cost o costo de cambio se pierde un poquito en la traducción y no necesariamente tiene que ser una extracción súper evidente este fenómeno sucede con las cosas más sutiles por ejemplo estás programando te llega una notificación al celular no la abres pero volteas a ver qué fue lo que te llegó o bien estás programando y de repente ves que un chat de tu trabajo tiene un nuevo comentario no lo abres pero sabes que está ahí que eventualmente lo abrirás estas micro interacciones parecieran simples fruslerías pero podrían tener un gran impacto en la forma en la que fluyes en el día sobre todo cuando poco a poco se comienzan a acumular en segundo plano en tu cerebro es por ello que considero que la capacidad de concentración será la habilidad más importante a tener de todo programador esta tarea es cada vez más y más difícil tratar de apresurarse para hacer de todo no va a ser que la vida vaya más lento de hecho me parece que el resultado es todo lo contrario seguramente ya han escuchado esta frase que dice y no podría estar más de acuerdo eso es algo que me ha quedado muy claro estos últimos días definitivamente no soy quien para hablar de productividad no me siento con derecho a hacerlo he fallado mucho en esta habilidad pero poco a poco he comenzado a tener momentos de claridad ideas que me han ayudado a ir mejorando esta habilidad recientemente creé un pequeño sistema que gira en torno a hacer una sola cosa a la vez y me ha estado funcionando claramente no estoy reinventando nada esas son técnicas dichas por miles de personas allá afuera pero por fin encontré algo que me funciona y es por ello que me gustaría hablar de eso pero no en este vídeo es claro que no será para todos ni tampoco es la idea que lo sea todos funcionamos diferente es importante explorar diferentes ideas y técnicas pero si estás en cero si no sabes qué hacer quizá algunos de esos puntos podrían ayudarte a comenzar y tomar lo que te sea más útil hasta aquí quiero dejar este vídeo quería que sólo fuera un fluir de ideas de lo que pienso de todo este tema